Buenas noches. Fusagasugá, municipio colombiano, capital de Somapaz, ubicado en el departamento de Cundinamarca. Cuenta con 147 mil habitantes. Fundado en 1592 y más conocida como la Ciudad Jardín de Colombia. Fusagasugá hoy por hoy cuenta con una problemática bastante complicada y es el caso de la corrupción de la que hablaremos a continuación. La problemática. En Fusagasugá la corrupción administrativa parte desde cualquier cargo público que no se ejerce con responsabilidad, honestidad y respeto por la actividad que se realiza, por la cual se está recibiendo un salario. Esto ocurre desde el rango más bajo hasta los más altos mandos y afecta a toda una población. En muchos aspectos, en el ámbito de la salud, en la parte de vías e infraestructura, en la construcción, en la parte social que es bastante grave, la inseguridad a la que están expuestos todos los ciudadanos, la falta de empleo, el abandono de la tercera edad, la protección a los menores de edad, el desorden dentro de la ciudad, en la parte de movilidad, entre muchas otras cosas. Esto sucede hace tiempo, desde que no hay administraciones honestas y éticas en Fusagasugá. El origen. El origen de esta problemática está en varios aspectos. El principal es cuando se eligen candidatos a las alcaldías, al consejo, a ediles, sin valores, sin principios morales, con ambiciones personales, con intereses personales y con el firme propósito de enriquecerse a costillas del pueblo y de ayudar a su bancada de amistades que le ayudaron a dicho candidato a llegar a este cargo y disfrutar así de los dineros del municipio. El tema es que, por lo general, se prometen todo tipo de cosas a las personas, principalmente las de escasos recursos que son las más y representan más votos en las urnas, para al final no cumplir ni con el más mínimo de propuestas y promesas hechas en campaña y, claro, salir con los bolsillos llenos al final de su candidatura o de sus cargos. Resultados. Los resultados de la corrupción municipal son nefastos para la población. Como los dineros del municipio son repartidos entre contratistas, amigos de los administradores, estos dineros toman direcciones diferentes a los propósitos reales que deberían tener. Entonces, las vías en Fusagasugá están dañadas y ahora bien, se están haciendo unos arreglos para ampliar dichas vías. Pero no es un secreto para nadie que el valor real que se presenta en estos arreglos no es el verdadero y que de ahí sale ganancia para muchos corruptos. Y así con los demás contratos que se expiden cada día. Por lo cual, en estas épocas de lluvias hay inundaciones y las personas más afectadas siempre son las pobres. La plaza de mercado es un completo caos, desorden y suciedad. La carrera sexta entre calles quinta y primera son peligrosas, ya que hay prostitución, drogadicción y todo tipo de delincuencia a cualquier hora del día y de la noche. Hay demasiada indigencia y consumidores en todas las calles de Fusagasugá. Además que no hay un apoyo social para estas personas, como tampoco lo hay para los ancianos o personas de la tercera edad que se encuentran en completo abandono. Ni un seguimiento real a las familias vulnerables para proteger a los menores del maltrato infantil que se presenta mucho más de lo que se puede pensar. Y por si esto fuera poco, cuando las personas que pueden o quisieran o quieren construir su casa o algo para mejorar su predio, tienen que pagarle al secretario en cuestión y que así le otorguen el permiso para arreglar su casita. Y en otras ocasiones se otorgan permisos en zonas no aptas para construir a empresas constructoras y todo esto, claro, para sacar una buena tajada de cada permiso que avalen. Todo esto solo es un abrebocas de las cosas que ocurren dentro de las administraciones Fusagasugueñas. Reflexión y llamado a la acción. Yo, como ciudadana, mi llamado es con la gente del común, con el pueblo. Invitarlos a reflexionar, a no dejarse engañar, a no creer todo lo que se les promete en campañas de politiquería, a no recibir incentivos para dar un voto, a leer, a investigar, a conocer cómo se origina la corrupción a partir del voto individual, a conocer cómo funcionan las secretarías del municipio y cuál es la función de cada una, a conocer los derechos y los deberes del usuario en el campo de la salud y que asimismo no permitan ningún tipo de maltrato como los que se presentan en esas entidades. A ser veedores de cómo se destinan los recursos del municipio, a ejercer el voto con responsabilidad y con seriedad y a ser partícipes en temas de política. Además, a cuidar la ciudad, ya que es para todos, ricos y pobres, y a denunciar cualquier evento de corrupción. Y para cerrar, vale la pena resaltar que, por fortuna, una minoría de empleados públicos sí son personas con principios y valores, con moralidad, que desean el bienestar de la comunidad fusagasugueña y que trabajan para lograrlo, y muchos de ellos incluso han sufrido situaciones desfavorables y devastadoras por no prestarse a propuestas indecorizas. Buenas noches.